Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad Porque te vas, como cada noche desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas de pasar Porque te vas, todas las promesas de mi amor se irán contigo, me olvidarás, me olvidarás Junto a las que yo no lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Bajo la penumbra de un parón se dormirán todas las cosas que quedaron por decir se dormirán Junto a las manillas de un reloj, me olvidarán Todas las horas que quedaron por vivir, me olvidarán Todas las promesas de mi amor se irán contigo, me olvidarás, me olvidarás Junto a las que yo no lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo, me olvidarás, me olvidarás Junto a las que yo no lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo, me olvidarás, me olvidarás Junto a las que yo no lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¡Por qué te vas! ¡Por qué te vas! ¡Por qué te vas!